El pasado simple en inglés ¿Qué ocurre si lo omitimos? Si no se usa, las oraciones carecen de sentido gramatical y son incorrectas Por ello es obligatorio ¿Lo usamos en afirmativo, negativo e interrogativo? No, solo en frases interrogativas y negativas ¿Por qué no se puede usar en afirmativo? Porque para el afirmativo en pasado simple, el verbo cambia su forma de pasado Vamos a ver los siguientes ejemplos Analicemos la estructura Auxiliar did, más sujeto, más verbo Como ejemplo ¿Did you watch TV last night? ¿Viste la televisión anoche? Analicemos que cuando se encuentra el auxiliar did El verbo debe estar en su manera natural Es decir, en presente Nunca en pasado Fórmula número 2 Cuestión word, más auxiliar did, más sujeto, más verbo Y como ejemplo ¿A dónde fuiste? Date cuenta y analiza que el auxiliar did nuevamente está acompañado de un verbo en presente El verbo es irregular Irregular El verbo go Y no se modifica Se queda en su manera natural ¿Cómo contestar preguntas afirmativas con did? Leamos la oración I went to the cinema yesterday Fui al cine ayer Esta es la respuesta a la pregunta Where did you go? ¿A dónde fuiste? Go es el presente de ir Y el pasado sería When Se aplica a la regla Cuando está la oración acompañada de did El verbo va en su manera natural De otra manera Transformamos en pasado ¿Cómo contestar preguntas negativas con did? Leamos la oración I didn't go to the cinema yesterday Fui al cine al día de ayer Y aplicamos la regla Cuando existe el verbo did El verbo debe de ir en su manera natural Comenzando de lleno con nuestro tema Utilizaremos las partículas interrogativas Es decir, las question words Y nos enfocaremos en el tiempo pasado nuevamente Como ejemplo How did you feel when you laughed? How did you do? ¿Cómo te sentiste cuando te reíste en el teatro? Analizaremos la primera parte de nuestra pregunta Donde está el auxiliar did Y como sabemos Cuando el auxiliar did está presente Por ende el verbo debe de ir en su manera natural Es decir, en presente Did you feel? Ahora bien En la segunda parte de nuestra pregunta Está otro verbo Laugh Que significa reír Pero tiene la terminación ed Es decir, está en pasado ¿Por qué está en pasado? Porque ya pertenece a la segunda parte de nuestro programa Un verbo que utilizaremos durante nuestras sesiones Es el verbo feel Que significa sentir Que como es verbo irregular Se transforma como feel Al conjugar sin pasar Entremos de lleno Con nuestro ejercicio del día de hoy Que es responder la siguiente pregunta How did you feel when you laughed Of the teacher? ¿Cómo te sentiste cuando tú reíste en el teatro? Te pongo tres ejemplos De las emociones que experimentas al reírte Happy Silly Confident So So Look out ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!